¡Woo! ¡Estoy surfeando! ¡Eujin! ¡Aquí hay otro para ti! ¡Ángeles! ¡Atrapen esto! ¡Aquí hay otro para ti! ¡Wow! ¡Me siento! ¡Y ese fue el último! ¡Delsin! ¡El último contenedor está en el suelo en Denny Park! ¡El DOP se está reuniendo ahí ahora! ¡No puedes dejar que atrapen a esos conductores! ¡No voy a dejar que se lleven a esta gente! ¡Vamos! 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 ¡El objeto acaba de entrar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eugín! ¡No, no, no, no! ¡Quédate conmigo! ¡Eugín! ¡Eugín! ¡Vamos, amigo! ¡Dime que no me acabas de plantar en el altar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Me he llegado! ¡Eugín! ¡Amigo! ¡Dime que eres tú! ¡Ahora prepárate para sentir la ira de Heaven's Fire! ¡No, muchachos! ¡Esto no les va a gustar ni un poco! ¡Bien, ángel adolescente! ¡Ya los ablandé para ti! ¡Eugín! ¡Cuando terminemos con esto, ¿me podrás enseñar cómo hacer eso? ¡No lo mereces! Te conviertes en un completo idiota cuando eres un ángel, ¿lo sabías? ¡¿Estas un�! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasó? ¡Hey! Miren quién decidió unirse al mundo real Sí, me convenciste Decidí darle una oportunidad más a la gente Bueno, de parte de la gente Gracias Sí, lo peor que puede pasar es que me decepcionen Y yo les bateé el trasero Eso es, chico Lindos pensamientos ¡Suscríbete! 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 Un hombre, un plan y una lata de aerosol. Un hombre, un plan y un plan. Un hombre, un plan y una lata de aerosol. Un hombre, un plan y un plan. 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 Un plan y un plan.